Medio centenar de vecinos de la localidad leonesa de San Esteban de Nogales respalda este fin de semana el trabajo voluntario de la Asociación Promonumenta que pretende rescatar de las ruinas el antiguo monasterio de Santa María. Considerado en su día el escorial de León, las ruinas de esta abadía del siglo XII han sido periódicamente saqueadas y abandonadas al olvido. El fundador de Promonumenta, Víctor Ferrero, recuerda a todos el valor patrimonial del monasterio que perteneció a la Orden del CISTER. Realmente esto es una parte de propiedad privada desde el ayuntamiento que también es un monumento, es un bien de interés cultural y retirar piedras de aquí está penado por la ley. Se estima que Santa María de Nogales estuvo entre 8 y 10.000 metros cuadrados de planta y que estuvo habitado por unos 40 monjes cuyo objetivo era fijarse la piel en el campo y trabajar la tierra.